¿Qué tal? Buenos días, tardes, noches. Estamos aquí en su programa favorito, Pirsa Geeks. Acompañados como siempre de buen Franz. Saludos. Y de su truco de magia. Pues vamos a hablar de la bienvenida al diablo, ¿no, Virgen Soch? Directamente de doble A. Es que vamos a hacer Die Putum Tragasablooms. ¡Ay, wey! ¡Ay, bicho jugadores, eh! Siempre con la misma ropa. ¡Che, wey! Pues, ¿qué continuamos hoy, Virgen Soch? Pues, en esa serie de viejitas pero bonitas, creo que un ícono de los ochentas y creo que una de las películas más representativas de lo que es la acción en el cine, Depredador. Con el gran Arnold Schwarzenegger, que creo que esa película es la que lo catapulta a otro nivel, ¿no? No, bueno, ya antes de esta, Virgen Soch ya teníamos la de la de Contra, la de... Terminator. Terminator, este, ya tenía varias, este, ahí en su línea, ¿no, Virgen Soch? Es que a mí la de... Comando. Comando, no, no, cuando va a rescatar a su hija, no me gusta, me parece muy sosa. Tienes razón, es más 91 esa. No, es primero esa. ¿Ah, sí? Sí, sí, yo pensé que... Era más vieja, ¿no? El formato de Depredador. Yo pensé que era más vieja, Depredador, y después lo vieron en el Depredador, y dije, vamos a meterte otra vez en una historia de Comando, y... Pero no, no, es primero esa, yo creo que aquí les gustó cómo se veía de uniforme militar, y dije, pues, bueno, va a ser loco. Y lo habíamos hablado en ese resumen que hicimos en algún momento de la, lo que lanzó la plataforma de, de, iba a decir, Disney Plus, que fue de Star Plus, ¿no, Virgen Soch? Sí. Que es la de Prey, Depredador Prey, que hablábamos precisamente de que esta 1 no se proyecta mucho en la televisión abierta, ¿no? Así es, más ni en la de Paga, ¿no? Siempre vemos algunas veces, muy incontadas, la 2, y bueno, ya vemos las otras secuelas, ¿no? Sí. Pero esta 1, jamás. Como que la 2 vende y vendió más derechos, ¿no? Que a mí la verdad es que no me gusta tanto con Danny Glover, este, no me parece un hombre de acción él, este, en la ciudad como que creo que pierde un poco, pero la 1 me parece una joya, no sé por qué no se transmite tanto, y a mí me parece realmente muy entretenida, ¿no? Creo que tiene todos los puntos. Que originalmente, cuando estaban haciendo el guión los hermanos, este, ¿cómo se llaman estos hermanos? ¿Thomas? Jimmy Young. Exacto. Este, originalmente le había puesto de nombre Hunter. Hunter. El cazador. El cazador. Pero bueno, ya. El cazador nada más, ¿no? No secas. Sí, ya nada más, este, a la producción les pareció más interesante el Depredador y yo. Y suena más comercial, ¿no? Es el nombre, es como más llamativo y más, más en los 80, estamos hablando en 1987 cuando se proyectó esta primera película. Creo que era más de ese tipo de nombres, este, que nada más era una, este, una sola palabra, llevaba muchísimo más la atención en el cine, ¿no? Y como datos anecdóticos, Depredador, tenemos al gran actor, Jean-Claude Van Damme, hizo el papel de Depredador. Sí, es lo que me comentas, ya sé, sigo dudándolo, pero, este, qué raro, ¿no? Sí, pero nada más hizo unas cuantas escenas y la verdad es que lo tuvieron que despedir porque a él no estaba a gusto, no se presentaban los llamados y es cuando traen a este actor que la verdad es que le quedó muy bien el papel porque aparte es un actor muy alto, mide creo que más de dos metros. Es este Kevin Peter, este afroamericano, que creo que le da un buen toque, ¿no? al Depredador, creo que es la imagen física de lo que es un Depredador. Bueno, siempre lo he visto yo igual, ¿no, mide Hanson? Yo creo que todos los Depredadores que he visto en todas las, este, películas, siempre lo he visto en el mismo, la misma botarga, vamos a llamarla así, ¿no? Porque realmente es un traje, ¿no? el Depredador. Y, pero qué buena definición para ser los 80, mide Hanson, ver esa cara de extraterrestre, cuando lo hacen el zoom y que abre la boca, se usa mucha mecatrónica, ¿no? Y eran los inicios para hacer ese tipo de efectos, yo creo que 80 es el punto clave para cine con mecatrónica, ¿no? Y por ahí escuché que la idea esta de que este monstruo, este extraterrestre, trajera estas mandíbulas retráctiles, es idea de James Cameron. ¿A poco? Sí, 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 le sugiere a la producción, una vez que se encontraron en un buen aeropuerto, que sería un buen toque ponerle estas mandíbulas. Y creo que es muy representativo, ¿no? Esa boca de araña, ¿no? Que tiene como de tarántula. Yo recuerdo de haber tenido de chavo, mija, esos muñecos de Depredador que me compraban, y me encantaba cómo te podías quitar la máscara y ponérsela, ¿no? Y ahí podías ver ya la cara, este, arañesca, ¿no? Así es, creo que es un producto que desde el 87 hasta la fecha sigue estando muy vigente, ¿no? Lo vemos en cómics, que a través de la, esta Dark Horse, que compró y hizo secuelas de alguna de las películas, lo vimos en videojuegos, que es muy parecido al Contra. Además, ese icónico juego de, ¿qué es el Nintendo y el Contra, no? Sí, 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 el primerito, ahora sí, el primer Nintendo que salió. Y justamente para hablar de la película esta de Depredador 1, que este, no recuerdo, pero sale un personaje que es como mexicano, bueno, no mexicano, sino latino. Recordemos que esto se desenvuelve dentro de la selva centroamericana, ¿no? Sí, ahí como por Guatemala, Honduras, y tiene que hacer sus rastreos. Y ese personaje que tú mencionas, mi Hanzo, que es como cabello largo, su cinta, pues bien definido el dibujo de los de Contra, ¿no? Más porque era un rubio y uno de cabello negro, y se parece a ese de cabello negro, ¿no? Que era como que el más cabrón, ¿no? El que sabía esas técnicas de guerra de guerrillas, ¿no? Sí, pero fíjate que hablando de la zona donde se desarrolla la película, tengo aquí mis dudas, ya no lo he podido confirmar del todo, pero he escuchado de gente que dice que se filmó en Palenque, pero tengo la idea de que ahora que fui a Puerto Vallarta, nos contaron que ahí se filmó esta película, no sé si soy, este, el guía de turistas dijo una mentira, o estoy confundiendo con alguna otra película, pero... Bueno, a lo mejor porque muchos atribuyen siempre ese tipo de zonas, ¿no? También tenemos que algunas películas se grabaron en ciertos lugares y otros se adjudican ese título, pero de que sin duda es una selva, que sí me suena más a Palenque, porque sí es como que más horrible a Mayesca que donde tú fuiste, que es... Sí, no hay tantos, no están dados a la selva dentro del territorio, pero no son clases de geografía, ¿no? Sí, una buena película, tenemos, creo que, tenemos, creo que Dave Filoni, realizando el mundo de Star Wars, creo que se inspiró también en esta película para traernos una serie de cortos animados que estamos viendo en Disney+, que es The Bad Batch, ¿no? Sí. Si te das cuenta, se parecen muchos personajes, el personaje principal es como tipo Arron. Sí. Tienen a su soldado mamado, que es el que... Bueno, entonces, si tú también se pones a pensar todas las películas y series de los 80s, 90s, pues tienen el mismo prototipo, ¿no? Los militares que están mamados, o sea, lo vimos en esto de Pequeños Soldados, que es esta película de animación, que en todo podríamos sacar lo mismo, ¿no? No sé, por ejemplo, veo similitudes entre el personaje de Terminator. ¿De Arron? No, 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 de esta película de Depredador, este que se llama Hawkins, que es el de los lentes, se parece mucho a Tech de la otra serie. Entonces, creo que sí, creo que sí se inspiró en esta... Pues eso es una plantilla. Yo digo que es una plantilla, porque también el personaje de Lentes lo vemos en otras películas, ¿no? O sea, lo vimos en esta de Godzilla y lo vemos también en... Es una plantilla, pero dejemos de soñar y sí, Bad Batch está inspirada en eso, ¿no? Está cazando al Depredador y en una de esas también sale, ¿por qué no? Y no mencionaste que sale también Apolo Creed, mi hija, ¿no? Sale Apolo Creed, aquí es el que los recluta, el que los selecciona para esta misión de rescatar a un congresista, supuestamente un congresista que cae de la selva, en su papel de Dillon, ¿no? Esta gente de la CIA, medio oscuro, que resulta que es muy amigo del personaje de Arron, que se llama... Dutch. Dutch, Dutch, como alemán, ¿no? Sí. Dutch. Muy buena, muy buena. Tenemos personajes latinos, ya lo habías dicho. Bueno, está Poncho, que es uno de los hombres del pelotón, pero también una de las mujeres que ellos capturan y que al final también se termina sobreviviente, es también mexicana, ¿no? Ana es el personaje. Perfecto. Que al principio piensan que ella es la que los está matando, ¿no? Que diría, se parece a la clon, ¿no? Está inspirada en la clon, ¿no? En ella. Eh, pues ya va este que dicen, el iceberg de todo, de todos los que tienden a Star Wars, ¿eh? Está, güey. Muy buena película, mi hijazo, disfrutable. Y es más, hace rato me chuté el trailer, mi hijazo, pues sí me acordaba un poquito de la película, pero para volver a sumergirme en las imágenes, también qué buenos trailers armaban en los ochentas, ¿no? O sea, ahí sí, verdaderamente con hasta la banda sonora que metían ahí, el corte de escena, no te hacían un spam aquí masivo, pero te daban esas escenas espectaculares para que te animaras a ir al cine, ¿no? Así es. No que ahora ya es este, corte y pega lo que quede y una musiquita ahí de moda y vámonos, ¿no? Aquí era instrumental y todo bien parejo, ¿no? Y peor que alguna vez estos trailers te cuentan ya el final, ¿no? Sí, sí. Ya, mamá, mamá, ya me espoliaste. Y sí, fue un éxito con un presupuesto de tan solo 15 millones de dólares. Logro de recaudar los 100 milloncitos. Que para ese entonces creo que era más que maravilloso, ¿no? Sí, quedó entre las películas más taquilleras de su año. O sea, sí, 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 llevó mucha gente al cine. Creo que es un icónico, creo que hasta la fecha la puedes seguir viendo, la vas a disfrutar. Ya hay muchas secuelas, ¿no? Tenemos la 2, tenemos aires contra Depredador en dos películas, creo. Creo que 2000 era, mi hija, me parece que la primera que se lesa de Ali contra Depredador que muchos fans lo querían y ya a la vez que la vieron, dijeron, ay, no, bueno, ya no la queremos. O sea, super culera en el 2000. Pero de ahí, este, no me acuerdo, me acuerdo de otra que se simulaba, que sale el judío, este, Brog, Brogich. Ah, sí, 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 el pianista, el famoso pianista. Que ahí también se enfrenta a un tipo de alien, ¿no? O está casado también a un alien en un planeta extraño como el Estadio Neutro. Sí. Muy buena, esa sí me gustó, la verdad. Yo la vi en el cine y me gustó bastante. Ese es de Robert Rodríguez, si mal no recuerdo. Sí, correcto. Y está basada en un guión que Robert Rodríguez llevó a la producción después de que vio esta película. O sea, dijo, vamos a hacer esta secuela donde va a haber un campo de entrenamiento de depredadores y van a llevarse ciertos humanos, entre ellos va Dodge y va, 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 y se desarman los madrazos. Y entonces no les gustó y tardó más de 10 años en que le aceptaran su película. Sí, sí, fue maravillosa. Van a haber sido como por ahí de 2013, 2012, más o menos. Sí, 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 es más contemporánea. Y de hecho se quedó como con una pendiente, ¿no? De una supuesta... Sí, secuela. Secuela. Porque no sabemos si se van a escapar del planeta o se quedaron ahí a vivir para siempre. Correcto, que bueno, te daban a entender al principio. Por si no, hay una segunda parte de que nadie salía de ese planeta. Sí, sí. Ahí en esa película sale este Morpheus, el de... Sí, el de Matrix. El de Matrix. Y creo que son los dos actores más conocidos, ¿no? En esa película. Sí, la chica, no me acuerdo quién es, pero también era como conocido. No, fíjate que no, 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 la... Ya fue hace tal, hace 10 años que la fui a ver en el cine, mi Hanzo. Y creo que es la última hasta este regreso a Disney. Bueno, que ya es propiedad de Disney en esta primera película, que es la que pones tú, La Presa. Creo que está interesante, está buena. Ya hay un video aquí, si quieren, este... Darse una vueltecita. Una vueltecita, es decir, cuando se estrenó. Y supongo que va a haber más historias del emperador. Creo que es una historia muy cíclica, este... Creo que sus bases son muy sencillas, que se pueden replicar en otras historias, ¿no? Un cazador que va a buscar una presa y... Un samurái y pueden ir a través contra los mayas, ¿no? Eso sería interesante, no les puede darse. Creo que, como dices tú, creo que para mí uno de los guerreros más icónicos de la historia son los samuráis. Y sería interesante ver enfrentarse al honor samurái, ¿no? Correcto, sería increíble, ¿no? Un Shuburai. Sí, estaría interesante. Ya no hizo Tom Cruise, porque él no lo va a hacer un emperador. Exacto. Bueno, no sé si quieras agregar algo más, ¿sabes? Nada, mi Hanzo, este... Boris estuvo muy callado hoy. No sé qué quiera decir, ¿no, verdad? ¿Faltó su repertorio de vulgaridades? Sí, sus chistes malos de Rafael y el clan, pero bueno, yo a nombre de Boris, entonces digo que, pues, que se suscriban, si les gustó denle like, sigan los canales de ComoHanzoTV y otros canales hermanos que tenemos por ahí, y pues, por mi parte es todo. No se olviden compartir y comentar. Y nos vemos la siguiente semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!